Iniciamos con lo prometido antes de la pausa, el secretario general del partido de la liberación dominicana consideró que el precandidato presidencial José Tomás Pérez debe ser sancionado por los organismos del partido por promover el no para el plebiscito en que se procura ratificar las actuales autoridades de la entidad. Reinaldo Pared Pérez entiende que José Tomás Pérez desafía a las autoridades peledeístas. Pared Pérez reveló que la postura del aspirante presidencial José Tomás Pérez ha sido fuertemente criticada a lo interno del PLD. Vamos ahora al Partido Blanco. Se activa el comando de campaña del Partido Revolucionario Dominicano mientras que sus dirigentes siguen deplorando la reforma fiscal. Ulises Jiménez está en la avenida George Washington con más detalles. Ulises, cuéntanos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Dos aspectos importantes en el Partido Revolucionario Dominicano. Ya se inician a aglutinar las fuerzas en torno al candidato presidencial Hipólito Mejía. Empiezan ya los trabajos a orquestarse, mientras que sigue creciendo la oposición de esta organización a la recién aprobada reforma fiscal en el Congreso de la República. Es importante resaltar que esta reunión se hace, esta integración ya de la alta dirección en el entendido de que hemos prácticamente culminado con algunas excepciones de algunas provincias que todavía nos faltan por hacer el proceso formal de integración. Ya en el más del 95% de las provincias y municipios del país lo hemos hecho. Y entonces ahora cuando todos ya de manera formal pasamos a formar parte de esta Dirección Nacional de Campaña porque así lo habíamos pautado. La bancada del Partido Revolucionario Dominicano se va a oponer. La bancada del Partido Revolucionario Dominicano está a favor del pueblo dominicano y esa bancada va a votar que no, que no a ese paquetazo, que en nada, que en nada va a ayudar a la economía de la República Dominicana. Y el pueblo dominicano quiere un cambio, quiere un cambio por la corrupción, quiere un cambio por la delincuencia, quiere un cambio porque hay por las alces en los artículos de primera necesidad, quiere un cambio por la falta de empleo. Y en ese sentido nosotros lo que queremos es lo mejor para la República Dominicana. En torno a la candidatura presidencial se informó que aún faltan algunos cabos por atar esto en torno a la integración de algunos distritos municipales y en torno a la reforma fiscal. El propio candidato a la vicepresidencia, Luisa Binader, ha dicho que los estragos ya comienzan a sentirse. Esto es todo lo que tengo. Vuelvo con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Ulises. Vamos ahora al Partido Reformista Social Cristiano que negó que esté violentando los estatutos de esa organización con la escogencia vía Asamblea de Delegados al tiempo de rechazar que la cúpula tenga al partido secuestrado, como lo afirmara el dirigente Amable Aristi Castro. Ante la resistencia de los precandidatos Ito Bisonov, Frank Martínez, Amable Aristi Castro y Osiris de León de acogerse a la escogencia del candidato presidencial vía Asamblea de Delegados, la cúpula reformista decidió iniciar la campaña interna. La democracia es la regla de la mayoría, o sea, el establecimiento de mayoría. Y por mayoría, soberanamente, los órganos del partido, los órganos del partido, Comisión Presidencial Permanente, Comisión Política Nacional, Comisión Ejecutiva, han establecido un método de lo que establece el estatuto. En sí, el partido lo que está haciendo en este momento es cumplir con una decisión que emanó el voto de la mayoría de los miembros de la Comisión Ejecutiva. Ustedes estuvieron presentes el domingo pasado, que escogió una de las modalidades que establece el estatuto para la escogencia del candidato. Y lo que está haciendo el partido es implementar sencillamente esa decisión de la Comisión Ejecutiva. Este martes se da apertura formalmente a la campaña interna, faltando solo nueve días, para la realización de la Asamblea de Delegados, la que deberá escoger el representante de ese partido en las elecciones de mayo próximo. Hablemos ahora del partido revolucionario independiente que condenó que a la fecha no se haya aprobado la ley de partidos, la que dijo adesentaría el accionar de esas organizaciones. El presidente del PRI, Trajano Santana, dijo que la falta de voluntad de las principales fuerzas políticas del país es lo que no ha permitido que se apruebe la pieza. Es un tema estratégico de los partidos que solamente lo mueven cuando hay un interés particular de uno de los líderes principales de crear un poco de opinión pública para mercadearse. Pero en términos reales, los partidos políticos, sobre todo los dueños del país, los partidos que tienen incidencia y controlan el Congreso, controlan las finanzas, controlan el país, la ley de partidos no les interesa. En otro orden, según Santana, esa organización política se han reintegrado dirigentes que habían desertado fruto de los conflictos internos suscitados por la lucha del control del partido, protagonizados por las facciones principales que convergen allí. En Venezuela se viven momentos de violencia en la cárcel de El Rodeo, donde cientos de presos continúan amotinados desde el pasado viernes. Anabel de la Rosa desde nuestro centro de satélites. Gracias, buenas tardes, así es. La violencia continúa en el penal El Rodeo entre miembros de la Guardia Nacional y los reclusos amotinados. Y un accidente aéreo en Rusia dijo 44 personas muertas. Veamos los detalles en nuestro resumen internacional de hoy. La Guardia Nacional rescató a otros 36 reclusos de El Rodeo, la prisión de Venezuela, donde desde el viernes llevan a cabo un operativo para recuperar el control. Las autoridades creen que dentro del penal aún se encuentran más de mil presos sometidos por un grupo de amotinados. En una requisa a uno de los anexos del centro se incautaron cinco escopetas, siete fusiles, 20 pistolas, ocho granadas y 5.000 cartuchos, además de 45 kilos de cocaína y 12 de marihuana. Las autoridades rusas informaron de la muerte de 44 pasajeros y tripulantes del jet Tupole 134 que se estrelló este martes poco antes de aterrizar en el aeropuerto de Petroszabok, proveniente de Moscú. Ocho personas sobrevivieron al accidente, entre ellos dos niños. Los heridos se encuentran en estado crítico y se esperaba que algunos de ellos fueran trasladados a la capital. La compañía Roussard, a la que pertenecía el aparato accidentado, se especializa en vuelos charter de lujo dentro y fuera de Rusia. El expresidente tunecino Singh Elviden Ben Ali y su esposa Leila Travelsi fueron declarados culpables de malversación y otros cargos. Ambos fueron sentenciados en ausencia a 35 años de prisión cada uno y multados con decenas de millones de dólares. La pareja se exilió el 14 de enero en Arabia Saudita luego de un mes de agitación popular que generó en la renuncia de Ben Ali después de 23 años en el cargo. La tormenta tropical Beatriz se convirtió en huracán categoría 1 a 140 kilómetros de Manzanillo en la costa del Pacífico de México y avanza en dirección noroeste con vientos máximos de 120 kilómetros por hora según el Servicio Meteorológico Nacional. Las zonas costeras de los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, ya registran vientos fuertes y violento oleaje mientras que los populares puertos turísticos de Acapulco y Manzanillo fueron cerrados por las autoridades. Para finalizar, el retorno de la nube de cenizas del volcán chileno Puyehue a 9.000 kilómetros de distancia obligó a las autoridades de Australia a cancelar varios vuelos nacionales e internacionales este martes. La semana pasada, la nube de cenizas provocó la cancelación de unos 700 vuelos en Australia y Nueva Zelanda y dejó varados a unos 100.000 pasajeros. Es la segunda vez que la columna de cenizas recorre el globo terráqueo y se espera que esto continúe por varios meses más hasta que completamente desaparezca. Esto es todo lo que tengo desde nuestro centro de satélites. Anabel de la Rosa estuvo con ustedes. Ahora regresamos a Estudios con más información en Noticias Telemicro. Muchas gracias, Anabel. Ciertamente, ahora vamos a informaciones locales. Tenemos que el presidente de la refinería dominicana de petróleo defendió este martes el uso que da el gobierno a los recursos ahorrados en el pago de la factura petrolera mediante el acuerdo Petro Caribe. Francisco Méndez negó que los recursos obtenidos producto del acuerdo de Petro Caribe no estén reflejándose en beneficio de la población. No conozco que haya habido ninguna queja de ningún sitio de que no hayan sido transferidos los recursos de Petro Caribe. Los recursos de Petro Caribe se especializan en beneficio de la población en diversas vías. En diversas vías. Entonces, los beneficios de Petro Caribe son tangibles, tanto en aspecto de beneficios presupuestarios como en la especialización de recursos para planes sociales. Y eso está supervisado y coordinado con la República de Venezuela. No hay ningún problema con eso. El presidente de la refinería dominicana de petróleo reveló que esa institución trabaja en la búsqueda de fórmulas de combinación de combustible como una medida a corto plazo para abaratar la generación de electricidad. Al participar como expositor en el desayuno que ofreció la Cámara Americana de Comercio, Méndez dijo que la conversión de combustibles fósiles a gas natural resulta muy costosa y es un sistema a largo plazo que debe ser planteado de forma clara a la población. Con la finalidad de rendir cuentas, la Dirección de Impuestos Internos presentó al país su portal de transparencia donde la población podrá enterarse del manejo de los fondos públicos. Juan Hernández, director de la DGII, explicó que el portal tiene las informaciones que exige la ley. Es para dar cumplimiento a la Ley de Libre Acceso a la información, pero no solamente veremos aprovechado esa circunstancia para plasmar en nuestro portal lo que es nuestro ideal, qué es lo que, cómo ve la Dirección de Impuestos, es la obligación de todo servidor público de rendir cuentas a la sociedad. Mediante un conversatorio con comunicadores, empresarios y representantes de la sociedad civil, el director de la DGII señaló que en este portal se ha puesto en conocimiento de la población además las remuneraciones de todo el personal nombrado y contratado por la institución recaudadora de los fondos públicos. La Organización Mundial de la Salud pide evitar las muertes durante el parto. Vamos con Yasmiris Rodríguez que nos amplíe. Gracias, buenas tardes. Las deplorables condiciones de salubridad en algunos países representan una de las principales causas de las muertes durante el parto. Veamos esta y otras informaciones. La Organización Mundial de la Salud llamó a los países a invertir en mejorar las habilidades de las parteras para alcanzar el objetivo del milenio de reducir la mortalidad materna e infantil y la extensión del VIH-Sida en las naciones con menores ingresos. Cada año unas 358 mil mujeres y cerca de 3,6 millones de recién nacidos mueren por complicaciones prevenibles durante el embarazo, el parto o el periodo postnatal. Además, cada año cerca de 3 millones de bebés nacen muertos, la mayoría de estos en los países de bajos ingresos. El abuso de la cocaína puede causar daños en el corazón como miocarditis que puede derivar en un infarto mortal sin que el usuario se percate, ya que a menudo no se presentan síntomas, indica un estudio de la publicación médica British Medical Journal. Se cree que una cuarta parte de los infartos no mortales en las personas menores de 45 años están asociados al consumo de cocaína. Cada 21 de junio desde 1997 se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por una atrofia progresiva de todos los músculos del organismo excepto el corazón y la musculatura que controla la motilidad de los ojos y los esfínteres. Esta enfermedad afecta generalmente a personas mayores de 50 años. El número de muertos por cólera ya asciende a 48, cuyos decesos ocurrieron en el Hospital José María Cabral Ibaez de Santiago y el resto en los hospitales públicos de Santo Domingo, mientras que los afectados ya suman las 1.500 personas. Lamentablemente esta enfermedad sigue incrementándose en el país y según las autoridades sanitarias su desaparición está todavía muy lejos hasta aquí las informaciones de salud Yasmiri Rodríguez estuvo con ustedes vuelvo con más de Noticias Telemicro Muchas gracias Yasmiri cuando retornemos seguiremos hablando del cólera no se muevan